Bienvenidos al barrio de la Casa de la Moda en Cuba, una noche más, una noche donde aún continuamos con una presentación especial a cada una de las personas que hoy nos acompañan. Gracias por seguirnos en este 2015 que ya comienza y como siempre vamos a dar alguna que otra bienvenida. Por supuesto que encanta ver el patio de esta manera, pues para ustedes trabajamos, ya tuvieron el placer de disfrutar de un rico conviviente y un sabor con nuestros bailarines de sabor horrible, qué bonito el salsero y nada, la presentación del espectáculo único y exclusivo de cada noche, nuestro sin modelo. Pero ahora, la bienvenida que bien vale la pena. ¿Qué nacionalidades hoy me acompañan? Aquí me tengo, por ejemplo. Todos de aquí, dejamos los dos finales. Por ahí me tengo. ¿Qué? Francia. Venga, señores y señores, buenas noches, la bienvenida y que te digan aplausos porque ha sido rápido, llega el sonido musical para Francia. Venga, aplausos, aplausos para Francia. Buenas noches, Francia. Gracias por estar. Bienvenido, regreso. Sigo viajando. Italia. ¿Sí? Canadá. So, por Canadá. As usual, I would like to tell you who you love us all. Señoras y señores, aplausos para Canadá. Thank you very much. Qué bonito estar. Sigo viajando. Rusia. ¿Francia? Rusia. Rusia. Venga, señoras y señores, para este país frío, que viene gustando el calor humano y el aplauso, que ese vale, caluroso para que entre en el calor. Buen día, música. Thank you very much. Sigo viajando. Inglaterra. Inglaterra. Good life, Mr. Leo. And same to you. Thank you very much for being with us. Hey, Inglaterra. Sigo. A ver, otra persona se lo voy a traer por aquí. ¿De dónde? Turquía. Señoras y señores, este año, Turquía nos ha visitado con muchísimas frecuencias. Así que cuando quieras, DJ, saludos musical, el aplauso del extremo derecho. Por un solúo, calzón. Buenas noches, Turquía. Gracias por estar. Buenas noches. 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 Sigo viajando. A ver, ¿a quién qué tengo? Alemania. Señoras y señores, ya casi que subieron a Italia en la presencia de nuestro trabajillo cuando quieras. Aplauso para Alemania. Aplauso, 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 aplauso. Sigo preguntando. España. La madre, la madre, la madre, la tierra de los torredos. Sabiendo que el trabajo de aquí para allá puede ser algo así como que. ¡Ole! Señores, le doy aplauso para España. Buenas noches. Gracias por estar. Sí, yo soy un hombre, 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 un hombre. ¿De dónde? Canadá. I would like to ask you. The first time here in Cuba. First time. Before. You look like Cuba, right? Señora y señores, para Canadá. Buenas noches, aplausos, aplausos, aplausos y sonido musical. Guadalguienas. Thank you very much. Muy muchas. ¿Alguna otra nacionalidad que tiene que tener que no ha adicionado? Bueno, como te lo dicen todos ellos, para el final, no hay raíz. Que rico, movimiento y sabor somos juntos en el globo de radio. Y por supuesto, nos hacemos sentir porque somos el escéptico. Así que, compañera, miren, saludos musicales, ángel, a los amigos, y vamos. En la perspectiva. Bienvenidos. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!